En virtud de que la prevención social de la violencia y la delincuencia es una labor que requiere llevarse a cabo de manera coordinada mediante políticas públicas transversales, el día de hoy, siendo las 10 de la mañana con 40 minutos del día 6 de junio del año 2023, me es grato declarar formalmente instalada esta Unidad Municipal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana de Macuspana, Tabasco. Protestan, cumplir y hacer cumplir, con lealtad y transparencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y desempeñar con responsabilidad y compromiso los deberes del cargo que se les ha conferido. ¡Sí, protestan! Si así no lo hiciere, que la ciudadanía y el municipio de Macuspana se lo demanden. ¡Nigora buena! Gobierno de Macuspana. Coincidir nos une.